¿Pero cómo se da uno cuenta de que ya hay posibilidades? Precisamente, se empieza a beber al mediodía, se continúa bebiendo de noche y el momento crítico llega cuando se empieza a beber por la mañana. Pero ahí ya estamos hablando de una verdadera crisis. Absolutamente, porque se cierra el ciclo del alcoholismo. Se empieza a beber por la mañana, sigue bebiendo al mediodía y por la noche. Hasta que llega un momento, como me sucedió a mí, en que yo bebía las 24 horas. ¿Y cuáles son las razones fundamentales por las que se llega a esta situación? ¿Es frustración o esto que usted mencionaba de la actividad social? Hay muchas formas de enfrentar en realidad al alcohol, porque muchas veces uno no quiere beber, pero se siente uno mal y si ya ha tomado en cuenta el efecto eufórico que da el alcohol, con una copa o dos, generalmente se piensa que con cuatro copas más se va a estar más eufórico.